Así es, toda la historia del juego completo de Amanda the Adventurer en 10 minutos. ¡Qué bonito! Es lo rápido que pasa el tiempo. No, la verdad es que no. De hecho asusta bastante, o sea, en dos semanas ya casi sale el juego de Zelda Tears of the Art Attack. Ya se estrenó la tercera temporada del Kimetsu no Waifus. Y hace dos días que se cumplieron cuatro años desde que empecé esta serie de videos llamados ¡Así está el juego en el 2019! Como digo, el tiempo avanza increíblemente rápido y da miedo. Y precisamente hace unos días te traje la historia del demo del juego de Amanda la Aventurera y hoy por fin tenemos el juego completo. Así que hoy te voy a contar toda su historia, pero dividiremos este video en dos partes. En este video te contaré todo lo que sucede en el juego principal, así como sus dos finales principales. Y en el siguiente video te contaré todos sus secretos, todos sus misterios, los finales secretos y sobre todo las cintas VHS secretas. Sí, un juego cuya primicia principal son los VHS, tiene otros VHS más secretos. O sea, hay VHS en mi VHS. En fin, dale like a este video para que se recomiende y suscríbete, pues nos toca alcanzar esos dos millones de suscriptores. Yo soy God of Coffee, mejor conocido como El Calvo, y comenzamos. Y toda esta historia empieza igual que en la demo. Es decir, nuestra querida tía Kate nos hereda una tremenda casota para vivir. No como acá en mi Latinoamérica querido, donde en cada cena de Navidad la familia se pelea por los terrenos de la abuelita. Pero en la carta a la tía Kate nos dice que en el ático hay una cinta VHS que debemos de ver. Y que después de verla no hay vuelta atrás. Como en la película de Laro, supongo. Y digo, si la abuelita sabía que nos podíamos morir por culpa de estas cintas, ¿por qué nos dijo que las viéramos? Bueno, continuemos. Y es así como nuestra protagonista, Riley, llega al ático de la casa. Y ya simplemente el ático se ve más grande que cualquier casita de Linfonavit. ¡Qué triste! No digan cómo vivo, por favor. Y bueno, en ese sitio hay un montón de cosas con las cuales podemos interactuar. Pero lo importante es ir al televisor y colocar el primer VHS. El cual nos muestra el programa de Amanda de Adventurer. Amanda la Aventurera, suena mejor, suena novela mexicana. Y bueno, aquí tenemos la misma cinta que habíamos visto en la demo. Es decir, aquella donde están cocinando un pie de manzana. Donde la Amanda le juega albergas con un cuchillo. Y donde la Amanda nos dice que prendamos un horno cuando ni siquiera podemos hacer cereales sin quemar la casa. Y al final de esta cinta no pasa absolutamente nada. Solo algo a recordar es que Amanda nos dice que no sabe dónde están sus papás. Dato a tener en cuenta, ¿eh? Y bueno, con lo aprendido en esta cinta agarramos nuestro poderoso micro hornito, preparamos un pie de manzana y aparece una cinta de la nada. Y acá me pregunto yo. ¿No se te haría extraño, primero que nada, que el horno aparezca a mitad de la habitación? Y segundo, ¿que una fruta se haya convertido por el poder de la alquimia, no sé, en una cinta VHS? Pues a nuestra protagonista no se le hace extraño. Dice, lo normal. Yo tengo un vecino que tenía un perrito y tenía una hija y ahora tiene una quimera. Que, normal. Y bueno, colocamos la segunda cinta y tenemos el siguiente episodio que es completamente nuevo. Donde Amanda y la ovejita Wully se encuentran en este vecindario. Donde se ve que hay marcas de cuerpos en el piso. Pero acá lo importante es que Amanda quiere mandarle un regalo a un amigo. O sea, ¿Amanda tiene amigos y yo no? ¡Qué triste! Así que primero consiguen una linda carta y falta conseguir el regalo. Acá la oveja le dice a Amanda, yo también quiero un regalo. Y la Amanda le dice que le vale madres. Ya saben cómo Amanda trata de ojete a la oveja. Y bueno, entran a la pastelería. Donde vemos al mismo sujeto que era un carnicero en las primeras cintas que vimos de Amanda. Ya saben, esas de hace bastante tiempo donde jugábamos con otro personaje. Pero bueno, aquí conseguimos unas galletas para enviar el regalo al amigo. Aunque la oveja dice que se está haciendo noche. Pero nuevamente Amanda le suda la cola de rana a lo que diga la oveja. Así que entran al correo. Y se ve nuevamente al mismo sujeto. El cual si vemos bien, más bien parece una especie de maniquí. Y cuando Amanda quiere enviar el paquete, no recuerda el nombre de su amigo. Y Amanda se empieza a desesperar por esto. Vemos que la oveja trata de calmarla. Pero Amanda insiste en que la ayudemos. Así que el nombre del amigo de Amanda resulta ser el nombre de la tía Kate. Y listo, paquete enviado y cinta terminada. ¿Qué relación tendrá la tía Kate con Amanda, eh? Y aparte, con lo de que Amanda no recuerda a sus padres ni el nombre de su amigo. Posiblemente te estés dando idea de lo que está sucediendo con ella. Pero bueno, encontramos unas notas en la pizarra donde vemos que la tía Kate estaba investigando la desaparición de ciertos niños. Y vemos que en específico la hermana de uno comentaba que su hermano veía mucho el programa de Amanda. Mmm, sospechoso. Pero tocamos un pianito y con eso tenemos la siguiente cinta. En la cual vemos que Wooly nos trata de advertir algo, pero Amanda lo descubre y vemos a la pobre oveja con una herida que le ha de haber hecho a Amanda para detenerlo. Amanda bien enojada va a regañar a la oveja, pero cuando ve que la cinta está encendida, regresa a ser la noble Amanda que conocemos. ¡Qué raro! En fin, Amanda en esta cinta nos dice que te puedes lastimar en la casa, en el trabajo, en el patio. Estés donde estés te vas a lastimar. Gracias Amanda por aumentar mis inseguridades, ¿eh? En fin, toca llevar a Wooly al doctor, pero como el doctor no está, Amanda dice que ella se hará cargo. No, pues ya valió la oveja, vean la cara de terror que pone la pobre. En fin, esta cinta termina ahí, podemos ver el nombre del estudio al final de la cinta. Y ahora aquella pizarra tiene un recorte de periódico, el cual trata sobre el creador de la serie de Amanda y cómo, a pesar de ser un programa que se emitía solo en esa ciudad, estaba siendo todo un éxito. Y este productor también menciona a su hija adoptiva y cómo el programa de Amanda podía trascender más allá de la realidad. Hmm, una extraña hija adoptiva, un programa que juega con la realidad y una Amanda que no sabe dónde están sus padres. Ok, y esto va tomando forma. Bien, jugamos con unos relojitos culeros y tenemos la siguiente cinta. Donde los panas están en un picnic, pero se echó a perder la comida. Y sí, nos ponen un sándwich todo loroso y con moscas, ¡eh! Espero no hayas estado comiendo mientras veías esta cinta. Y bueno, acá nos hablan de cómo las cosas se echan a perder o cómo es que llegan a morir. Como por ejemplo un árbol. Y sí, acá Amanda toca un tema que ninguna caricatura de este estilo toca casi nunca. O sea, la vida y la muerte. Hasta la oveja le dice, ¡no mames Amanda! ¿No deberías de hablarle a los niños de eso, no manches? Y pa' colmo se encuentran con un zorrito muerto. Y Amanda todavía tiene el descaro de preguntar qué lo mató. Imagínate a Dora la exploradora preguntándole al público, ¿quién mató al zorro que nada se lleva? Pero en ese momento Amanda dice que se ha divertido mucho, pero dice que a veces ella se siente como si también se estuviera pudriendo. Nos dice aparte que todo el mundo se pudre, la oveja trata de callarla y bueno, tú tienes que darle la razón a la oveja o Amanda. Y hagas lo que hagas, al acabar la cinta llegará el Mickey Mouse diabólico de muchos ojos y valdrás cacahuatito alegre. Pero el juego obviamente no termina ahí, de hecho ese no es su final. Si volvemos a jugar podremos notar cierto tipo de cambios, tanto en la habitación como también en las cintas. Es más, hasta podemos ver cómo se le quema la cocina a la oveja. Pero por ejemplo también en la cinta de enviar un regalo, vemos cómo hay una nueva tienda y todo se convierte en una carnicería. Y Amanda se empieza a enojar por todo esto y llega un punto donde Amanda dicen, ¡Sáquenme de aquí! Ni que fuera a Latinoamérica. Pero bueno, la siguiente cinta es una donde están en una granja para ver a los animalitos, como las gallinas que vemos que se comen a sus pollitos, ¿ok? Y luego van a ver a las ovejas, sí lo sé, una oveja viendo a otra oveja de granja. Es como Pluto que es un perro y Goofy que es un señor perro. Pero aquí Amanda encuentra un gatito abandonado, así que te pide que lo ayudes. Y si te niegas a ayudarlo, Amanda empezará a enloquecer al punto de que todo el programa se distorsiona, Amanda empezará a levitar y a contorsionarse y después le saldrán un montón de ojos a Amanda. Y nuevamente, Mickey Mouse va y te visita a tu cantón. Y bueno, hay muchos secretos más en este juego, como por ejemplo, Amanda queriéndole hacer una pequeña cirugía a Woolly, pero de eso hablaremos después. Pasemos ahora a los dos finales del juego con la última cinta. En esta última cinta, desde el título podemos ver que Woolly ya no está, seguro lo mandaron a los backrooms. Ahí vemos a Amanda acostadita en un sillón dibujando al Naruto, o más bien al zorro de Naruto pero ya todo morido. Y Amanda te dice que los buenos amigos comparten cosas. Sí, yo le compartí 500 pesos a un amigo y él jamás me volvió a hablar, qué raro. Pero aquí Amanda nos comparte de su comida, dicha va a perder, y Amanda nos dice que los amigos también comparten sus secretos. Mentira cochina, nunca le compartas un secreto a un amigo porque lo utilizará para traicionarte, ¿eh? Así que Amanda nos pregunta que si nos puede decir un secreto. Si le decimos que no, Amanda nos dirá que pensaba que éramos diferentes y nos dejará ir completamente libres de ese sitio. Así que supongo es un buen final, ¿o no? Oye, estoy confundido, ¿es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Pero si le decimos a Amanda que queremos escuchar su secreto, ella nos dice que si de verdad queremos saber su secreto, le decimos que sí otra vez. Y nos vuelve a preguntar que si deberitas, deberitas, deberitas queremos escuchar su secreto. Que sí, carajo, que sí lo quiero saber, ya dímelo, Amanda. Y acá Amanda nos dice que ella está afuera en alguna parte. Y con eso la televisión se mueve sola y podemos ver como si alguien estuviera atrapado dentro de esas cintas, pidiendo ayuda y gritando de dolor. Así que le lanzamos un ladrillazo a la televisión y tras romperla, vemos como incluso el clima empieza a cambiar. Y con eso termina el juego. ¿Qué ha pasado aquí? Bien, la explicación corta es bastante sencilla. Amanda está muerta, pero no la verdadera Amanda, sino posiblemente la hija adoptiva del productor de Amanda. Y el alma de esta hija está atrapada en Amanda buscando la forma de que se encuentre su cuerpo real. Es decir, alguien mató a la hija adoptiva, nadie ha encontrado el cuerpo y ella quiere que lo encuentren. Recordemos que en las cintas beta, Amanda quería que fuéramos al bosque con una pala a buscar algo y nos enviaba dichas coordenadas. Y como digo, el alma de esta chica está atrapada en ese mundo, sufriendo y posiblemente por eso se transforma en el Mickey Mouse diabólico. Pero, para más explicación tenemos las cintas VHS extras, y que son completamente diferentes, créeme, de las cuales hablaremos en el siguiente video. Sí, aún hay un poco más de historia, así que suscríbete para no perderte el siguiente video. Y agradezco a todos los hermosos miembros del canal. Si quieres aparecer en esta parte del video, no olvides por usar el botón de unirte. Sin más que decir, te invito a ver alguno de los videos que se muestra a continuación. Y dicho sea, todo esto... Ah, no, así dice Wally. ¡Fin!